1, 3, 2, 1, 0 El Ministerio de Educación, en coordinación con las autoridades del municipio de Telica, inauguraron con niñas y niños la construcción, rehabilitación y equipamiento del Centro Escolar San Ignacio, que lleva el mismo nombre de la comunidad. Dignificada totalmente, aquí en esta escuela se invirtieron más de 8.700.000 córdobas, para que las familias del campo también tienen derecho a tener esta infraestructura digna. Aquí lleva todo el equipamiento, la malla perimetral al contorno de todo el centro escolar, pupitres nuevos. La verdad que en todo el municipio no hemos tenido algo así, pero ya lo tenemos. Y eso es muy importante porque también los niños se motivan a estudiar, las familias también le ponen amor a nuestros ambientes escolares. El cambio ha sido de 360 grados. De esto a esta infraestructura se cumple la restitución de derechos que ha impulsado y ejecutado poco a poco el gobierno de Nicaragua. Muy alegre porque ahora sé que ahora los niños, ahora sí pueden venir a clase y estar contentos de que están seguros y pueden aprender bien. Estoy contento porque ahora tenemos una nueva escuela donde venimos a estudiar. Con la inauguración de este centro escolar, el gobierno del Frente Sandinista continúa dignificando los espacios académicos como una prioridad para las niñas y niños de todo el país. Glenn Incarrión, Multinoticias. ¡Tres, dos, uno! ¡Venga, un lado! ¡Venga, un lado! ¡Venga, un lado!